Un llamado a la tranquilidad efectuó el director regional de la ONEM y Alejo Palma por los sismos que se han percibido en la región la madrugada y parte de la mañana de este martes. La autoridad expuso a que se deben estos movimientos telúricos. Por lo que yo llamo a la tranquilidad a la comunidad, estos son sismos, los primeros, los de la mañana, son parte de la réplica producto del último terremoto que tuvimos en la región el primero y dos de abril y el de la madrugada de hoy en la mañana corresponden al movimiento natural que tiene que tener la placa tectónica al interior del continente. Asimismo, Palma dijo que en el borde costero existen 36 sirenas instaladas, las cuales constantemente monitorean para verificar la ocurrencia de algún evento. Nosotros tenemos sirenas instaladas en todo el borde costero que abarca desde Pizagua hasta El Loa, incluyendo caletas que se encuentran en el sector básicamente sur de la ciudad y en todo el borde costero de la ciudad misma. Estas se encuentran bajo un sistema de monitoreo diario, el cual hacemos pruebas dos a tres veces al día de comunicación para poder efectivamente verificar que estas se encuentren en buenas condiciones. Para tranquilidad a la comunidad yo les puedo mencionar que estas sirenas se encuentran operativas al 100% y listas y preparadas ante cualquier evento que pudiese ocurrir. Vale mencionar que la Oficina Nacional de Emergencia cuenta con una página web www.onemi.cl donde toda la comunidad podrá acceder a las recomendaciones que deben adoptar frente a alguna emergencia en la sección denominada Familia Preparada, Planes Actualizados. Por último, el director de la ONEMI dijo que es primordial que la familia tenga sus elementos de seguridad preparados, así como también alimentos no perecibles, por si llegara a ocurrir un sismo de magnitudes, ya que nuestro país es altamente sísmico.